Era una noche más oscura de lo normal en Madrid, y el Estadio Santiago Bernabéu se preparaba para la velada del año 4, un evento que prometía ser más grande y espectacular que nunca. Los fanáticos llegaban en masa, ansiosos por ver a sus ídolos en el ring, pero entre la multitud una presencia oscura se cernía sobre el evento. Una figura que todos se esperaban, pero no de esa manera, Ibai Llanos. Desde el anuncio del evento había algo extraño en el comportamiento de Ibai. Sus ojos parecían más oscuros, su voz más profunda y resonante. Los más cercanos a él notaban que rara vez salía la luz del sol, siempre escondido en sombras y rincones oscuros. Sin embargo, nadie podía sospechar la verdadera naturaleza de sus intenciones, porque pensaban que se debía a los nervios que generaba tan magno evento. La noche de la velada, el estadio estaba lleno, las luces brillaban intensamente y la energía era palpable. Sin embargo, cuando Ibai apareció en el escenario principal para dar la bienvenida, un viento frío recorrió el lugar. Vestido con un saco negro que parecía absorber la luz a su alrededor, sus ojos brillaban con un fuego frío y para nada humano. Bienvenidos a la velada del año cuatro, dijo con una voz que resonaba como un trueno. Esa noche será inolvidable, una noche que marcará sus almas para siempre. Nadie sabía cuánto de literal era su declaración. Los combates comenzaron y la audiencia estaba extasiada. Pero a medida que avanzaba la noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Luces que parpadeaban sin razón, sombras que parecían moverse por sí solas y un frío inexplicable que se extendía por el estadio, a pesar de ser en verano. Algunos espectadores juraban haber visto figuras oscuras merodeando por los pasillos, susurrando palabras ininteligibles. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva y un sentimiento de miedo comenzaba a invadir a todos los presentes. Durante un intermedio, Ibai regresó al escenario, esta vez acompañado por una niebla oscura que parecía emanar de su propia figura. Ahora, queridos amigos, dijo levantando las manos, es el momento de revelar la verdadera razón de esa noche. No solo estamos aquí para los combates, sino para algo mucho más trascendental. Con esas palabras, la niebla se extendió rápidamente, envolviendo a los espectadores en una oscuridad densa. Los gritos comenzaron a llenar el estadio, pero eran ahogados por un silencio sobrenatural. La gente intentaba correr, pero sus piernas no respondían, como si estuvieran atrapados en un pantano invisible. Ibai levantó una esfera oscura, pulsante y vibrante. Ese es el conductor de almas, explicó, con una voz que ahora resonaba con múltiples ecos. Una vez que esta esfera esté llena, mi poder será absoluto. Las almas comenzaron a ser succionadas de los cuerpos de los asistentes, formando hilos, etéreos que se dirigían hacia la esfera. La gente se desmoronaba, sus ojos vacíos ya no tenían vida. La señal de los celulares simplemente se fue, no había manera de salir. Y poco a poco, todos los asistentes, incluyendo a los streamers participantes del evento, se apagaban, como si tuvieran poca energía y desgano. Estaban asustados por lo que veían, pero no había nada que hacer. El evento llegó a su fin y los que miraban por Twitch estaban enojados por los tremendos fallos en el en vivo. Fallos que permitían ocultar el gran ritual de Ibai. Para el mundo exterior fue un mal evento, con muchas interferencias y poca emotividad. Pero para los que fueron al estadio, fue el fin de sus vidas como la conocían. Todos fueron a sus casas y desde ese entonces no pudieron explicar ni enseñar nada de lo que tenían grabado en sus celulares. Siguieron como si nada, pero al pasar los días, cada que veían a Ibai por stream, sentían un hormigueo extraño que no gustaba para nada y les hacía apagar la computadora de manera locada. A pesar de la desconexión masiva a su stream de todos los que fueron y colaboraban con Ibai, él se volvió el streamer más famoso del mundo, a tal punto de que no existía persona que tenga un teléfono que no sepa de su existencia. Comenzó a cuadrarse con multimillonarios y personajes importantes, más importantes que los que ella conocía. Y es por eso que la velada del año 4 fue un evento que jamás olvidaremos.